¡Ni, no, no! ¡Ni, no, no! Un día maravilloso la promesa de 6.000 chicos de escuelas públicas y privadas de Tigre en lo que tiene que ver con la ratificación permanente de la política del municipio involucrándose en los temas educativos y que es ni más ni menos que la promesa a la bandera, ¿no? Esa actividad que en cuarto grado hoy más de 6.000 chicos realizan tratando de que entre todos construyamos un país mejor, un país inclusivo, un país solidario y sobre todas las cosas que tengamos la capacidad de sentir que el otro es mi hermano de sentir que el otro es mi compatriota y creo que es un enorme desafío y sobre todas las cosas la posibilidad de construir comunidad ver chicos de las Islas, ver chicos de Don Torcuato, de Pacheco, de Talar ver chicos de las escuelas especiales, de las escuelas públicas, de las escuelas privadas compartiendo esta fiesta, prometiéndole fidelidad a la bandera prometiéndole lealtad a la bandera que es ni más ni menos que prometerle lealtad a la patria me parece que es un gesto muy lindo y me parece que además es un acontecimiento importante tenemos que generar esa cultura de que la patria somos todos y que todos tenemos que cuidar al otro efectivamente como hace ya varios años conmemorando el día de la bandera festejando hoy junto a más de 6.200 chicos que dieron su promesa a la bandera para nosotros tiene un alto significado porque tiene que ver con nuestros orígenes tiene que ver con los valores de nuestra patria y fundamentalmente con ese manto que nos comprenda a todos que es nuestra bandera nacional la verdad que tener 6.000 pibes en el playón me parece que vale la pena que tantos chicos festejando a la bandera honrando a la bandera hace que en un momento en que los argentinos necesitamos unirnos que tenemos que dejar de lado tantas dicotomías, tantas peleas tantas cuestiones internas que hacen a los grandes y que no hacen a los niños me parece que es un buen ejemplo están el Santa Ana están un montón de colegios vinimos a jurar la bandera con todos los grados con mis compañeros levantamos los carteles y hacemos la bandera vamos a jurar la bandera en el playón de Tigre prometemos lealtar a la bandera empezamos un proceso importante en materia de inversión del municipio con lo que tiene que ver con la educación este año con la construcción de dos secundarios de la ampliación del centro universitario para 1.800 alumnos de jardines de infantes reparación de aulas colocación de alarmas y cámaras alarmas de monitoreo en los jardines de infantes y además los programas sanitarios el para verte mejor el para oírte mejor donde vamos y revisamos a los chicos en los colegios y en paralelo ahora la etapa de profundizar llevando a los chicos a las piletas de los 15 polideportivos para que aprendan a nadar para que más allá de la actividad deportiva que tienen en el colegio tengan un agregado desde la infraestructura del municipio trabajemos todos juntos para que la solidaridad y la perspectiva de estos pibes sea en definitiva nuestro compromiso como comunidad porque a Tigre lo hacemos entre todos y depende de todos nosotros muchísimas gracias felicitaciones a los chicos ojalá nunca se olviden de este día y ojalá la bandera nos acompañe toda la vida muchas gracias